Enrique Santos Escucha temprano I love it Desde las seis Tú velo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo tras él Y yo tras él Come on, 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 come on Hecha I don't know Thursday, Thursday, Thursday Jueves, jueves Casi viernes Un día más cerca El fin de semana Largo y feriado De Dr. MLK Martin Luther King Este fin de semana Es largo Tres días Sabemos que el lunes No hay escuela Se cierran los bancos Y se observa El día del Dr. Martin Luther King Good morning Gina Ulmos Buenos días ¿Cómo andan? Chusma, ¿qué tal? Yo ando con los pies Yo ando con los pies Estoy muy bien Hello everybody What's up Me, I am one lady Chusma lady Thank you The one and only Buenos días Chusma Good morning Buenos días Jaro Valenzuela Tranquilo quieto Tranquilo quieto Buenos días Tranquilo quieto Ok, very good DJ Extreme Good morning How are you? What's going on? ¿Tú estás quieto Tranquilo? Tranquilo quieto Tú estás quieto Tranquilo Y Jaro está Tranquilo quieto No, I'm just good We good Estamos activos Estamos activos Estamos activos Julio Blamir Feliz Hey What, what? Sorry I like that Sorry Julio Yes Uh oh Sorry What is he saying? He lo quieto Y el otro Está cantando Yo no sé qué cosa Está cantando Oh, really? Está cantando This is Miami, man Oh, no, escuché The child is Juanito No, es que Como tenía algo En la boca No sé qué era Sácatela de la boca No, sacas Extreme, sácatela I have nothing I have nothing I was saying Coladitas Luis Sipelán Bueno Extreme tenía algo En la boca Y tú algo en el oído Exacto Se han dado cuenta Que en julio Comienza bien la semana Los lunes Está bien contento Y mientras más se acerca El viernes Más amargado se pone ¿Por qué será? I don't know Es mediar con la gente Media estúpida Ya tú sabes ¿Y por qué? No te estoy viendo a ti ¿Por qué te ofendes? Yo no estoy ofendido Simplemente quiero saber A quién te refieres Con gente estúpida Bueno, déjame mirar Por ahí Bueno, dale Alguien por favor Denle café La rica El café oficial de tu mañana Con Enrique Santos A Julio Ramírez De emergencia A ver si A ver si sonríe Bueno, bunch of people Están cumpliendo años En el día de hoy Mohamed Ali Que en paz descanso Hubiese estado cumpliendo No sé cuántos años A ver Lil Jon El productor musical Lil Jon Comediante Jim Carrey Is 56 today Betty White Is 96 La misma gallina Mira tú Contemporal El actor afroamericano James L. Jones Que es la voz de Mufasa En The Lion King Y también Que es la voz de Xtreme Darth Vader I am your father Cuánto dinero Le habrán pagado Por respirar fuerte Y decir Luke, I am your father Ese tipo tiene Asmire Es el efecto Jaro Del personaje Chico Oh, wait Look at his face You see what I'm talking about Yeah What's wrong He still has something In his mouth Que yo hice Jaro hizo el comentario ese Y solo dos personas Se rieron Enrique por pesar a Jaro Pero Xtreme Lo quedó mirando a Jaro Desde aquí Yo no lo reí por pesar I thought it was funny He does sound like He has asthma Dwayne Wade De los Miami Heat Cumpliendo años En el día de hoy DJ Calvin Harris Everyone decided To have a birthday today Mucha gente se pusieron Hace nueve meses A ver Hace nueve meses A través What type of babies are these One month Si la hicieron en enero Ain't there Capricorn Like you You're right Capricorn Igual que yo Marzo, abril Por ahí Marzo, abril ¿Hubo alguna fiesta? Eastern Bunny Babies Bad Bunny Babies You're a Bad Bunny Baby Día St. Patrick I'm a Bad Bunny Que la gente se ponen a beber Y después Día St. Patricio Se ponen a beber Y a tener relaciones sexuales Y los resultados Son un baby en enero Sobre estos son St. Patrick's Babies Hay dos DJs grandes DJ Tieso y Calvin Harris Que cumplen el mismo día Y Michelle Obama La ex primera dama El youtuber colombiano Sebastián Villalobos Cumple años en el día de hoy Muchas felicidades para Sebas Si tú cumples años En el día de hoy Mira, quizás no sabías Que compartías el cumpleaños Con toda esta gente Cool Muchas felicidades para ti Viste que arrestaron Un tipo de 21 años Que supuestamente Había planificado Un ataque En contra de la Casa Blanca Y otros edificios En Washington, D.C. Ahora El tipo se había radicalizado Se había cambiado el nombre Tenía planes para viajar Al exterior Se enteraron una gente Unos vecinos Dijeron Esto See something Say something They did With the FBI Que bueno Si huela pato Y suena pato Lo más probable es un pato Nada Exacto Lindo ejemplo I've never heard that reference Before my life Okay, so anyway So they reported to the FBI Lo han estado Vigilando desde septiembre Wow Y lo acaban de arrestar El tipo había amenazado Estaba no amenazado Sino planificando A lo calladito Un ataque en contra De la Casa Blanca Y otros edificios Ahí en la capital Por otro lado Y hablando de ataques Esta vez son verbales De parte del gobierno De Nicolás Maduro Dice que los Estados Unidos Están incitando a la violencia En Venezuela ¿Qué cosa más cómica? Como si él no incitara A la violencia En todo A sus propios compatriotas Así es Dijo Que exige Respeto A su democracia ¿Qué democracia? Si no existe Maduro no sabe Ni deletrar La palabra democracia Give me a break El IRS le ha pedido A casi 50 mil empleados Que regresen a trabajar Sin paga Without money Debido al cierre Del gobierno Son 46 mil empleados Si no regresan ellos A trabajar sin paga Nosotros no nos van a dar Nuestros cheques de reembolso Ahora en abril Para Para Taxism Y eso que el gobierno Dijo que no iba a afectar Que no va a afectar Pero ahora Las cosas Ya ve El efecto dominó Ya se está viendo Y por cierto El chef José Andrés El chef español Está dando Comidas en Washington Se ha reunido Con sus amigos Chefs Chefs for feds Se llama Chefs for feds Para pagar a los federales Para comer ahí Y para llevar a sus familias A lot of companies Are doing that Mira que En el aeropuerto de Miami International de Miami Hay un restaurante haitiano Chef Crio Creo que Sápate Ellos están dándole comida Si tú eres empleado federal Comida gratis Oye que un aplauso Para toda esa gente Que le están dando de comer Solidarizándose De verdad Que bueno Oye la gente se ve En un gran apretón El guardacostas Se está viendo afectado Empleados de los aeropuertos En el aeropuerto de Miami Este pasado fin de semana Se cerró Una De gate G Para entrar De la seguridad Los Aircraft traffic controllers Are affected as well So it's It's very real Es muy real A gente que no tienen dinero Para pagar la renta Simplemente La renta Para pagar el carro Para pagar el mortgage Para pagar sus tarjetas de crédito Estaba viendo la noticia Había un señor Que estaba diciendo Mira yo estoy A dos semanas De estar viviendo en la calle Imagínate que termine homeless Una persona Es un efecto domino Pero eso dinero Cuando vuelve a abrir el gobierno Le devuelven el dinero a esa gente Si pero mientras tanto El daño ya está hecho Si el daño está hecho Me imagino que muchas compañías De tarjetas de crédito Igual que el mortgage Van a hacer cuando La crisis de los huracanes Que si pasa un desastre Y tu no puedes pagar Por culpa De You know They give you a break Yo espero que las compañías De hipotecas y demás Hagan eso Pero Lo pueden hacer por un Un mes Dos meses Pero después de eso Te reportan al buro de crédito Y te puede afectar No solamente tu crédito Pero incluso tu trabajo Ahora el presidente Trump Dice que los republicanos Están rock solid Y de que ellos están muy bien Ellos tienen un plan Y no van a dar Su brazo a torcer Incluso dice que bueno Y los demócratas Están por ahí en Puerto Rico Gozando y pasándola bien ¿Qué es esto? A lot of these democrats Were in Puerto Rico Celebrating something I don't know Maybe they're celebrating The shutdown Ok I don't think they were Celebrating anything Si se refiere A lo que pasó Antenoche ¿Qué? Dice que los demócratas Estaban en Puerto Rico Celebrando algo Creo que se referían Uno tiene que asumir Que estaba hablando Acerca del chile Jimmy Fallon ¿Qué? Que fue a Puerto Rico Asumiendo que NBC Estaban celebrando Sí, de la cadena Yeah, I don't know They're celebrating Y celebrando con el mismo chef Que está ahora mismo Cocinándole a los federal workers Que no le está pagando a él Exactamente O sea, pero qué manera De revertir La situación La situación La situación Los cuentos Y echarle de culpa A la gente Y demás Pero bueno There we go A ver qué más dice Bueno, se acaban de ser De acuerdo con nosotros So, we'll see How it all goes I will tell you this We have a priority It's the safety Of our nation The southern border Has been horrible For decades And it's now Because of the success Of our country It's now At a level That we cannot Put up with Lo que a mí me ha llamado La atención Y que lo me ha sorprendido Que ha demorado Tanto tiempo Que ya hay republicanos Ya que están alzando La voz Y están diciendo Sabes qué Este tipo no representa Mis valores Ni nuestro partido Y hace falta un cambio Pero bueno Lo bonito de este gran país Es que tenemos Un sistema democrático Que funciona Que funciona muy bien Bueno Mientras tanto Tron 2020 Beach Vamos a hablar Enrique Santos Ya atrás Ya atrás Ya atrás Y con Extreme Parola Kings Parola Kings Hace rato no los veo Estoy hablando de mis pies Porque ya yo estoy muy gordo Todos saben cómo soy Si hay jamas pa' allá voy Siempre y cuando tenga grasa Y va creciendo la pasita Hace rato no los veo Estoy hablando de mis pies Porque yo estoy muy gordo Todos saben cómo soy Si hay jamas pa' allá voy Siempre y cuando tenga grasa Y va creciendo la pasita La dieta no Me gusta a mí Ni espinaca ni lechuga Brocoli El doctor quiere Que me vaya alguien No Ya yo estoy harto Es que estoy harto Y quiero comer Yo seré gordo Y a mí me vale Lo que pienses Yo no salgo de la cocina La comida es mi mejor medicina Yo no salgo de la cocina Mezcla helado y vaca frita Hace rato no los veo Estoy hablando de mis pies Porque ya yo estoy muy gordo Todos saben cómo soy Si hay jamas pa' allá voy Siempre y cuando tenga grasa Y va creciendo la pasita Hace rato no los veo Estoy hablando de mis pies Porque yo estoy muy gordo Todos saben cómo soy Si hay jamas pa' allá voy Siempre y cuando tenga grasa Y va creciendo la pasita Ya tra, ya tra Enrique Santos Saquemos a Mau y Ricky ¿Quién le dijo a Mau y Ricky Que podrían estar en esta canción? Sebas, debes de dejar de comer Tienes razón bro Si sigues comiendo Las nalgas tuyas van a parecer a las mías Y además estoy buscando novia Sebastián, come menos Y canta más, ok? Coming up next 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 Próximo Con Enrique Santos Bueno, Alfredo Que trabaja en un drive-thru Había pedido el lunes Libre Lo pidió libre Para Dr. Martin Luther King Pero lo estamos llamando del trabajo Para decirle que tiene que trabajar El lunes tú te me apareces aquí A las 7 de la mañana Para abrir la tienda Porque yo me voy para la playa Y yo no voy a trabajar Oye, pero yo igual tenía Playa para la playa No puede ser Cancelado Por eso soy manager Yo no voy a discutir más contigo Tú vas a trabajar el lunes Y yo me voy a tomar el día libre Porque bastante Ok, bastante trabajo yo aquí Me parto los Por todos ustedes No te preocupes Por llegar tarde al trabajo Dile a tu jefe Que estabas escuchando A Enrique ¡Enrique Santos! Otro año más Y Alright, here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena Cla... Clavada Clavada Yo no estoy para estas comedias Que se vaya a ver a poner la c... En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la... Con la clavada telefónica Aló Oye Magali No, no es Magali Ah, Frank No, tampoco ¿Quién habla? Te habla Alfredo Alfredo, contigo mismo Es que estoy llamando a todo el mundo aquí en el schedule Eh, que tienen que trabajar Que tienen que trabajar el lunes, ¿oíste? Pero este lunes es imposible Este lunes nos habían dicho que era libre Oye Te estoy diciendo yo como manager ¿Ok? Que debido al cierre del gobierno El government shutdown ¿Ok? Estamos cortos de empleados Y tú tienes que venir a trabajar el drive-thru ¿Ok? El Monday Oye, pero escucha A mí no solo eso Sino que además Aparte de que era mi día libre También es mi día de no trabajo ¿Quién te dijo a ti que está libre Que tú tenías el día libre? ¿Quién? ¿Quién te lo dijo? Es que ese es el día de Martin Luther King Debido al cierre del gobierno Eso ha afectado los trabajos de todo el mundo Ajá, pero es que eso ha afectado al gobierno Yo trajo para un drive-thru Oye, oye ¿Tú resides en qué país? ¿En qué país vives tú? Ajá, acá en los Estados Unidos United States of America Play of Legion to the Fly United States of America Exactamente America, America Beautiful For special sky Forever Grands of Green Forever Purple Mountains Cave Billie Jean It's not my ¿Quién? Todo el tiempo que tengo aquí trabajando No me ha tocado trabajar un día como este lunes El lunes tú te me apareces aquí a las 7 de la mañana Para abrir la tienda Porque yo me voy para la playa Y yo no voy a trabajar Oye, pero yo igual tenía planes para la playa No puede ser Cancelado Por eso soy manager Yo no voy a discutir más contigo Tú vas a trabajar el lunes Y yo me voy a tomar el día libre Porque bastante Ok, bastante trabajo yo aquí Me parto los Por todos ustedes No me parece justo Yo tenía mi día libre Aparte que es el día de Martin Luther King O sea, doble día libre Y me voy a tomar trabajar ¿Qué hago con mis planes? ¿Tú eres? Me parece gusto A verdad que sí Prefiero dejarte trabajar ¿Tú eres afroamericano? No, no estoy afroamericano Al contrario Entonces Latino Entonces tú vas a ir a Si tú tienes el día libre ¿Vas a hacer algo para recordar al doctor Martin Luther King? No ¿Vas a hacer a la playa? Entonces, a ver, dime Dime, dime Tanto que quieres celebrar el día de Martin Luther King Que no quieres trabajar Dime una famosa frase del doctor King A ver, dime Dime una frase famosa del doctor King A ver, dime I want a half dream ¿Qué? I want a half dream Mira, me estás en ¿Ok? Ajá, pero yo te voy a pedir un favor Yo quiero que te indifiquen Porque hasta donde yo tengo sentido La manager es Dolores Yo no había escuchado a ninguna persona Que fuese masculina Que fuera mi manager Ajá Además, hasta el momento No te he faltado el respeto Por el contrario Yo lo que he tratado Es decirte que mi día libre De la semana siempre es los lunes Y que por coincidencia Este lunes que es día feriado Tampoco me tocaba trabajar Take it easy Cálmate Primero y antes que todo Te tienes que calmar A Dolores Lo que se tiene que calmar Es usted Yo me estás mostrando respeto Oye, mira, mira Yo soy el nuevo manager Lo primero que hice Cuando viví aquí Fue votar a Dolores ¿Ok? Porque me la encontré Fumando marihuana en el baño Y a Dolores no trabaja aquí ¿Ok? Y si tú quieres Y si Es imposible La manera de Dolores Sería imposible Además una mujer Bueno, hija Una mujer que además Por toda Bueno, chicos Es lo que yo puse Es lo que yo Es una grisadera De verdad Que me parece un gusto Yo lo preciaba Que te me calles Eso fue lo que le reporté Yo a la compañía Y si tú no te callas Vas a hacer el próximo despedido Y yo Ok, me creen a mí A la compañía Me creen a mí No te van a creer a ti Que tú no tienes Un penta Yo soy el manager Y si Si sigues hablando Dime ahora Vas a venir a trabajar el lunes Si no te voto ahora Ya para No, bueno Vótenme con Todo Pero yo Bueno Despedido ¿Quieres que lo haga en inglés? ¿O quieres que te lo haga en español? Hágalo como usted Le dé la gana En inglés En español En árabe Y como quieras En español Y a lo presidente Trump Estás despedido Para la En inglés You are fired To the Ok Bueno, despedido y todo Pero me voy para la play Y tú te quedas trabajando Y te lo juro Que voy a tratar de averiguar ¿Dónde está Dolores? Porque tú eres un par santo Papi, Dolores sigue ahí Te habla Enrique Santos Es una broma telefónica La clavada telefónica No Vale ¿Hasta cuándo? Enrique Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Buenos días Soy Enrique Santos Saludos Para ti Pon el piano ¿Tú sabes tocar eso? Más o menos Dale, mete mano Y toca Esto es improvisado No me preparé para esto Pero vamos a ver ¿Cómo sale? Esto es para mi gorda Con mucho cariño Mi gorda no cabe en la habitación Duermo en el piso Me rompió el colchón Oh, oh, oh Oh, oh Oye De comida ya se come un camión Ya no le sirve ningún pantalón No, oh, oh No, oh, oh Después de tres pisas Diez o dos Se come una pinta de helado Mantecao Marillo frutado Ya le gusta arriba Yo termino aplastado Oh, oh, oh Ella me llama Pa' romperme la cama Me pide plato fuerte No ensalada No ensalada Si hacen fiesta Nadie me invita a su casa Porque se come después Con chicharrones Y la masa Me dice al oído Quiero carne asada Malta y leche condensada También quiero burritos De esos quesos bien ricos No le hables de manzana Ni banana Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos Ya puedes ir Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos Ya puedes ir Me encanta la sazón Son, 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 son Pa' llenar su barrigón Con, 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 con Después una caja de Bon, 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 bon Y me tupio el baño Con, con, con Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevarte a un restaurante Ni a los chinos Ya puedes ir Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Yo me quiero y por eso me imitan Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Súbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Good morning everybody Streaming live EnriqueSantos.com También estamos en el iHeart Radio app La aplicación de radio Número uno en todo el país Ahora también estamos en México Corre la voz iHeart Radio app You can listen to us Wherever you Wherever you go Gina, la IRS Está pidiendo a casi 50 mil empleados Regresar al trabajo Sin paga Debido al cierre Del gobierno Sabemos que La administración de Trump Dijo que no No nos vamos a ver Afectado el reembolso De los impuestos Este año Y es que le están pidiendo Ahora Que regresen a trabajar Sin paga Ay Dios Imagínate Ya vemos el inicio oficial ¿No? De la temporada De declaraciones de impuestos Que comienza ahora El 28 de enero YouTube por fin Está metiendo manos En el asunto Y están prohibiendo Videos de retos Y bromas peligrosas Y es que en realidad Se propaga tan fácil Esto de cómete Esta pastilla de jabón O toma agua caliente O avienta agua caliente A otra persona Todo esto YouTube lo quiere Totalmente censurar Para que no se propaguen Este tipo de Entre comillas Bromas Hacen bien Porque hay cada estupidez Que yo veo ahí Y esto fue Y esto fue Esto fue Turn on your microphone No fui yo No y esto fue A través del Kiki Challenge Que mucha gente Que se estaban Chocando Chocando Y bueno Ese es un mal golpe Por tratar de hacer Los retos online Ese es uno de los tantos Está el otro Donde la gente Se estaban echando fuego Ellos mismos en la bañadera Se quemaban Literalmente Estaba el otro Como dice Gina El del agua caliente El de los Tide Pods Hello Esos son químicos Para lavar ropa El de Cinnamon Y se estaban comiendo El Cinnamon Challenge Canela en polvo La gente lo inhalaban Y se quedan Sin poder respirar Y el último Es el Bird Box Challenge Es cierto Sí Sí Hay que estar interesado En hacerlo Jaro Tú lo quieres hacer No Yo vi en la noticia Que un tipo Andaba manejando Con los ojos vendados Imagínate Y chocó Gracias a nadie Quedó Ayer vi uno De un tipo Que se estaba tatuando El tipo que estaba tatuando Al otro Tenía los ojos vendados No Ya tú te puedes imaginar Cómo quedó el tatuaje ese Parecía un mapa No era el de Anuel Doble A No Ese quedó lindo La que tiene que estar tatuada De la espalda de Anuel Soy yo No Karol G Ay Dios Ok chumalady Necesitan otra Doble espalda Oye Jejeje Double back Gina Go tú Y tú sabes El de Eh La serie animada Family Guy Los muñequitos Se están poniendo Chistes homofóbicos Finally Los productores decidieron ¿Sabes qué? We have a great time here Nos reímos un montón Pero los chistes homofóbicos No van En la forma De la realidad Que nos rodea ahora Así que Pienso que debemos Seguir y explorar Como Otros caminos Dice El productor We're not gonna do Any more jokes No more gay jokes Yeah what you said Oye Si encuentras el teléfono De tu pareja Sin contraseña Mientras él o ella Se está bañando O sale por unos minuticos De la habitación ¿Lo harías Gina? Si Why not Por supuesto Miren Acuérdense Tu no crees que el hombre Daría El hombre lo hace También Mi naturaleza Como reportera Como investigadora Como Una persona Que siempre Tiene preguntas Y quiere contestarlas En su cabeza Veo ahí Tu energy Chismosa No te permite No verle el teléfono Celular a tu pareja De despejar Algunas dudas Insegura Eso es inseguridad Eso es inseguridad Como te han pegado Los tarros en el pasado Está dañada Se dice Se dice Y se comenta Así muchas Es PTSD Es un tarro PTSD Yes Most traumatic Si La persona que diga Que no Yo creo que Es totalmente Un mentiroso No 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 I have analyzed this And I have determined That That is a lie La curiosidad Del ser humano Tanto el hombre Como la mujer No te permite Si tu vas el teléfono celular ahí Y tu pareja se está bañando Y tu sabes que se va a demorar Unos 20 30 minutos Yo creo que Todo el mundo aquí Levanta el teléfono Para ver Que es lo que hay ahí No That's not true That's PTTS ¿Cuál es el PTTS? Post traumatic Tarro syndrome 844 Yes Enrique 844 937 3674 I found it funny 844 937 3674 Quiero saber Realmente Si te encuentras El teléfono De tu pareja Sin contraseñas Mientras que Él o ella Lo abandonó ahí Mientras que fue a hacer Un shopping O salió un ratico O se está bañando Por unos minutos ¿Qué harías? Hay casos De la vida real Se han dado Se ve Constantemente En casa de Gina Ella revisa todo John Be careful Enrique I'm so upset Why are you upset? Tú estás diciendo Que la persona Que diga Que no hace eso Es mentira Yo no hago eso A mí no me interesa A mí no No te hagas De revisar el teléfono A mi esposa Caballo Caballo Todo el mundo lo hace Mira ahí está Perla Niña Buenos días Perla ¿Cómo estás? Tú le revisas El teléfono celular A tu pareja Si lo dejas ahí De momento Sin contraseña Abierto Full Para que veas Todo lo que hay ahí ¿Lo revisas o no? Buenos días Enrique Bueno ya no Porque ya aprendí ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que aprendiste? Antes sí lo hacía Ok ¿Pero qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Bueno Alguna vez Uno no encuentra nada Más que un simple mensaje Y igual uno se enoja Y entonces pelea Por lo que no tiene que pelear Y entonces Después de ahí Ellos tienen más cuidado Entonces no hay nada Que van a encontrar Sabes que cuando encuentras Tienes que tomar una acción Porque hay que estar preparada Para lo que vas a encontrar El que busca encuentra Y casi siempre encuentras ¿Qué hiciste tú cuando me encontraste? Me divorcié No me diga eso Yes I mean Que estén preparadas Para tomar una acción Si no quieren encontrar No busquen ¿Qué tiempo te demoró Durante el tiempo? O sea ¿Descubriste hoy Que eso En el teléfono celular De tu pareja ¿Y qué tiempo demoró Antes que tomaran la decisión De divorciarte? ¿La decisión? Sí ¿Minutos? ¿Horas? ¿Really? Damn O sea Pasaron cuatro meses Y estaba firmando un divorcio Muy bien Oye No solamente son las mujeres Hay hombres también Que lo hacen constantemente Pablo ¿Tú le chequesas el teléfono celular A tu pareja? Buenos días Mi esposa Yo lo chequeo de frente Yo no lo miro Cuando ella volvió al baño Yo le hacía una cosa Muchacho Y es muy simple Yo Mándame una foto acá Te mire que si yo te veo Te hago eso Miren Y era solo Al final del día No hacía nada Pero si tenía Como ahí Para estar hablando Yo les voy a decir una cosa Muchachos Si alguien Está de verdad enamorado Y si alguien De verdad está en una relación seria Número uno El primer síntoma maluco Es que usted le tenga Pás por el teléfono Y la pareja no sepa Mi Pás por mi pareja La sabe Mi esposa Y yo sé el de ella No le mantengo chequeando Como policía Porque es maluco También es Estar uno como un policía Pero como que no Si estás diciendo Que no haces frente de ella Ahí en frente de la cara De ella Tú lo que eres un inseguro El malo que eres tú No es ella Ni tanto Ni tanto Que alumbre Ni tanto Que lo tiene mi hija Porque ese cuento Es que Oh no Yo soy seguro No voy a mirar Oh no Tú dije que mirar De vez en cuando Eso tampoco es así Ok sigue llamando Gracias Pablo 844 Yes Enrique 844 937 36 74 Llegaron los Parodia Kids Parodia Kids Número uno de tu mañana Will Smith Agüeso Yes Johnny Diana Roxana Michael África You're next Aguanta la línea Para de aquí Suena mi alarma Estoy tarde Y mi trabajo Voy a perder Estoy home over Clase de hambre Y se me antoja Un pastelito Dos pastelitos Tres pastelitos Tostada Y huevo frito Dos huevo frito Tres huevo frito Tequeño Y un pastelito De los alcohólicos Soy el Prince A transportation With the old tints Láguenme bajado Unos cuantos Los conté Ya fueron como cien Ando en nota Como panfilo En La Habana El único Que yo te pido Jamás la caneca Bajo la almohada Y mi croquetá preparada Mera Tengo una botella entera Pero las tripas me suenan Me caí por la escalera Tremenda borrachera Tremenda comedera Me dio hasta Esto no te lo había dicho Pero yo quiero Un pastelito Dos pastelitos Tres pastelitos Tostada Y huevo frito Dos huevo frito Tres huevos fritos Tres huevos fritos Tequeño Anoche cogí la borrachera de mi vida Me tomé cinco hoteles de tequila Maneando y no tengo vía Esto solo se me quita con comida Quiero un desayunote Espero que en el camino yo no choque Que no me bote Espero que el olor alco no se note Pensé que estaba gay Y miré por el espejo Venía la ley Me hice el guapo Y me echaron hasta pepper spray Por un pastelito Dos pastelitos Un pastelito Tostada Y huevo frito Dos huevos fritos Un huevo frito Tequeños y un cortadito Tremenda hambre lo que hay Tremenda hambre lo que hay Tu mañana con Enrique Santos We are live Streaming live EnriqueSantos.com También estamos en el iHeart Radio App Y ahora conectado también En mi Instagram Instagram Live Buenos días everybody Thank you for listening Te puedes comunicar con nosotros aquí 844 Yes Enrique 844-937-3674 Mucha gente en línea que quieren opinar Acerca de lo que estamos hablando esta mañana Resulta ser que la mayoría de las mujeres Están aceptando de que si ellas Si su pareja Se va a bañar un momentico Y deja su teléfono desbloqueado en la habitación Ellas levantan el teléfono Y le empiezan a revisar el teléfono Yo creo que los hombres lo hacen igual Si encuentras el teléfono de tu pareja Sin contraseñas Mientras que él o ella se está bañando Tu le revisas el teléfono Si o no 844-937-3674 Vamos a ver que dice Johnny Vamos a ver que dicen los hombres Que hablen los hombres Johnny buenos días Como estas Buenos días Buenos días Buenos días Muy feliz con su show Muy feliz con su show Thank you bro Gracias Este mira yo creo Yo creo que Bájale Hame el favor Bájale el volumen de tu radio Escúchanos solamente por teléfono A ver dale Johnny Aprieta Yo creo que depende De la mujer que tu tengas Porque uno sabe la mujer que uno tiene Sabes Y Personalmente yo A mi mujer no le chequeo el teléfono Yo no le chequeo nada Nada de eso Aunque se bañe Aunque se meta Donde se meta Ahora pregunta Si ella cambia de hábitos Un día Empieza a maquillarse Un poquito más Se empieza A llegar un poquito más tarde A la casa Porque ahí es donde nace la duda Como que empieza a oír otro tipo de música Esa es típica Empiezan a cambiar Gina es Guadalajara CSI Cholula CSI Por favor Esa es la inseguridad Que Gina tiene Pero tú eres insegura Gina Oye pero Ya ese perro me mordió Gina puede ser que sea insegura Pero con motivo O sea con razón Porque le fueron infiel en el pasado Vamos a ver que dice Roxana Buenos días Roxana ¿Tú le revisas el teléfono celular a tu pareja? Buenas tardes baby Mira corazón Yo llevo 13 años de matrimonio Ok Me casé con 18 años Y él tenía 17 Jamás le he revisado el teléfono a mi esposo Jamás Jamás Bueno no me interesa tampoco Porque no tiene nada que esconder Yo soy un libro abierto Lo que yo siento Yo se lo digo en su cara Hoy por hoy Yo me llevo con todas sus ex Y él se lleva con mis ex en Facebook Pero espérate ¿Cómo es que con exes? Espérate ¿Cómo es que con exes? Si se conocieron cuando él tenía 17 Y tú 18 ¿Cuántos exes habrá tenido? Bueno ni tan bebé Yo con 18 Yo había tenido muchas parejas Rosana fue la candela La candela Que se conoce la candela Y él había tenido unas cuantas parejas Y hoy por hoy las tenemos en Facebook Y nos llevamos ¿Por qué no? Si fueron parte de su vida Es un capítulo que es normal Hoy por hoy todos tienen su vida Y se ve algo nice Se ve algo bonito Te digo sinceramente Para mí mi esposo es Mi hermano Mi amigo Mi confidente A mí me textean O me llaman delante de él Y él me dice Babe Te llama Carlos Te llama Juancito Te llama Pepito Pero incapaz de contestarme el teléfono You move fast A los 17 años Gracias a Dios que te casaste Gracias a Dios que te casaste No estoy aquí Porque en casa de él le revisa el teléfono constantemente por esto Mi mujer no me revisa mi teléfono Te revisan el teléfono No a mí no Y a Julio Y tiene mi contraseña que lo puede hacer A Julio Pero a mí no Julio ven acá que te quieren ver en el Insta En mi Insta Story Life ¿Y qué es que tú quieres que le diga a la gente? La verdad ¿Sabes qué? Te voy a decir algo A ver Julio Pero estaba ahí caballero Julio no va a decir algo Mi mujer Trumbro please Que se parezca Mi mujer Se acabó el shutdown El contraseña de mi teléfono Pero yo no sé el de ella ¿Y por qué? O sea que ella te controla a ti Ella te controla No, no, no Ella te controla No tengo nada que esconder Pero Te revisa el celular No, ella tiene Ella no Ella no me revisa el celular Pero I don't know her password Uff I don't think she's hiding anything Pero why does she know ¿Cómo? Pero ella te pidió a ti el password? ¿O lo vio que un día lo pusiste así? Y ya ella dijo Ah, ese es el password No, yo se lo doy No importa ¿Tú se lo das o ella te lo pidió? Eso es distinto también Dame tu password Bueno, yo se lo doy Se lo di también Pero yo no tengo nada que esconder No, no, pero contesta la pregunta Tú le pedí Tú se lo ofreciste Como que Here's my password ¿O fue ella que dijo Mira ¿Cuál es tu password? No, because she could be like Babe, what's your password? I need to get a picture Out of your phone Oye, tú ves que no quiere contestar la pregunta Wait a minute, wait a minute She has her print on my phone ¿Qué? 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 Wait a minute Wait a minute Wait a minute Wait a minute ¿Qué? ¿Qué? Dos teléfonos Dos teléfonos Y los esconden en el maletero En el baúl del carro Y solo hay una persona Que me puede llamar ese teléfono ¿Sabes cómo mujeres Van a estar revisando los carros hoy Buscando un segundo celular? Déjame ver si hay un segundo celular Oh my god A ver Harold Ahora si te digo una cosa Oye, aquí en el Instagram Live Quieren ver a Harold Mira que lindo está Harold Mira que lindo está Harold Mira para mí Eh, mírenme, mírenme Bueno, lindo, no sé de eso Bueno, tú sabes que Es lindo, chumaleria, es lindo Le tengo que decir algo El truco de cuando ¿Por qué Harold solamente usa borra de phishing? Porque me gusta ¿Cuánto te pagan por el auspicio? Mira nada Pero mira Debería de pagarme A la persona A la persona que tiene su teléfono Sí Uno de los trucos que hago yo es Que yo no borro nada Yo no borro ningún mensaje Yo no borro nada Porque No, no, en serio Porque es peor Cuando dicen Cuando te entra un text En medio de una conversación Tú no borras nada Porque nadie te escribe Es peor para la película Es peor borrar Y mejor que ella lo vea Y vea de qué se trata la conversación Para que después No empiece a pensar otra cosa Vamos a ver qué dice Michael por aquí Buenos días, Michael ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique Buenos días I love your show, man I'm 24 years old And I've listened to you guys Since I was 16 I love it Awesome, man Thank you so much for listening Pero Pero I let my wife Check my phone Because of my profession Yo soy policía Para Miami-Dade Oye, un puto abrazo Un saludo y un aplauso Para todos los policías Oye, no todos los policías Son infiel Eso es lo que acaba de decir Gina I'm just repeating No, you said it Not Gina Y como dice Julio Mi mujer tiene la huella De ella en mi teléfono Lo hago para que ella tenga Un peace of mind Y a mí no me hace Menos de un hombre Más de un hombre Pero es just Que ella tiene un peace of mind Yo unas veces hago Overtime Unas veces No me ve la noche entera Y ella no sabe Si estoy en mi patrol car O si yo puedo salir En otro lado ¿Me entiendes? Y ven acá, Michael Y ella también tiene acceso A tus redes sociales Instagram, a Facebook Y todo eso Bueno Yo nada más tengo Facebook Yo nada más tengo Facebook Yo no tengo ni Instagram Ni nada Ni Snapchat Pero ella tenía acceso A todo eso Good point And trust me Your life changes You're so much happier La vida tuya es más contenta Cuando no tienes nada de eso You're disconnected Let me tell you Because Howell también está preguntando De cómo tienes 24 años Y no tienes Instagram Y no tienes social media Hay muchas policías Que no están A lot of people In law enforcement Are not on social media And a lot of people Do their profession A lot of Por su seguridad La seguridad de sus familias Y para evitar escándalos Y problemas también Que se pueden buscar la gente Very good Exacto And you know Enrique You were talking about The challenges on social media Yes And you need to look into it And make it aware There's this new challenge Called the blue whale challenge Ah yes The blue whale challenge I don't know if you've heard of it And the last challenge Is Is for the kid To kill himself Okay It originated in Russia Yeah It originated in Russia And now There's already been two cases here And the city of Miami Is actually investigating it La ciudad de Miami La policía Lo están investigando Porque La ultima cosa que tienen que hacer Es suicidarse En video vivo Y han habido dos casas Dos casos Yeah It's very dangerous So I mean If you make everybody aware That would be perfect That was my main reason For the capital El que no tenga El pastor de su mujer O que no tenga El pastor tuyo No le hace Menos hombres Ni menos mujeres Eso es lo que hace Una relación Contenta Ahí está Thank you for calling in And taking the 10 year Listener challenge Yes Porque hace 10 años Muchas gracias Be safe Be safe Y un saludo para todos los policías Que están en sintonía Y saludos para the entire Miami Dade Police Department Y efectivamente Michael se refiere Si nos acaba de sintonizar Una noticia que dimos Temprano esta mañana De que YouTube Ahora va a prohibir Todos los videos Donde hagan Las bromas peligrosas O los retos Peligrosos Como Comerse un Tide Pod Como hacer un Kiki Challenge Como taparse los ojos Con el Bird Box Challenge Y demás Ahora ya YouTube Por primera vez Va a estar retando Todos estos videos Peligrosos Que exponen a la gente Especialmente a la juventud A hacer estupideces Que le puede Puede causar daño Incluso hasta Le puede Costar la La vida Seguimos en vivo Aquí tu mañana Con Enrique Santos Síguete comunicando Quiero saber si tu le revisas El teléfono o celular A tu pareja 844 Yes Enrique Dirty Diana You're next Quédate ahí en línea I'm live on Instagram At Enrique Santos Good morning Siguete moviendo Sin código Sin contraseña ¿Qué haces? ¿Le revisas el teléfono? ¿No le revisas el teléfono? Ahí está Good morning Diana Buenos días muchachos ¿Cómo estás Dirty Diana? Que en español suena muy fuerte No sería Diana la sucia Oh my god Sí Pero literalmente Pero en inglés suena cool Dirty Diana Pero en inglés Diana la sucia ¿Cómo estás Diana? ¿Te bañaste Diana? Bien, bien Bien, bien Pero voy a darle un latigazo A la señorita ¿A cuál? El problema es A la que trajo Esta muchacha A casarse con un vídeo El nombre No choose my lady La otra La bonita La Gina Contigo mismo Gina, Gina, Gina Es con Gina la cosa Dime, dime Oh Gina Gina, hija El problema tuyo Es que tú tienes que saber Seleccionar con quién tú te vas a casar O que la persona va a tener que pareja No, no, mi amor Eso ¿Cómo sí? A veces Mira, todos sabemos con quién nos casamos Pero no sabemos No conocemos a la persona realmente Hasta que no nos divorciamos Todos tienen un secreto No, pero cómo tú te vas a casar con alguien Que tú tienes que estar No sé Que él tiene que estar Viendo a otra persona O teniendo una conversación privada con otra ¡Defiéndete, Gina! ¡Defiéndete! No, no, hija No Mira Yo soy la que le pongo el password a mi esposo Él es tu Y yo el control Es el que me dice Mira, ponme el password Y todo porque Él no Él no Ni me mira mi teléfono Ni tiene por qué hacerlo Porque él sabe con quién está casada Y se vence Eso Eso porque está casada Con un viejo Con un viejo Diana, pero mira En realidad Nunca Cuando Cuando te vas a casar O inicias una relación No te dicen Hola, mucho gusto Soy Te voy a poner los Te voy a poner los cuernos Soy un infiel En realidad Esas cosas Bueno, se van Se van Se van Viendo A lo largo de la relación En realidad No es algo que Uno piensa esa cosa Es una cuestión Porque me lo rían Diana, hace tiempo que no veo a Gina nerviosa Gracias por llamar Está sudando Está sudando Vamos a hablar con África Vamos a hablar con África Por aquí alguien hizo un comentario Que dicen que lo peor con esto Son los hombres dominicanos Que son los peores Que las traigan a sus parejas Y que las tratan de controlar También África Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Sí Me metas con mi dinero Bueno, pero para que él no tiene Conme los cuernos Pero el dinero no lo No, porque en la cartera está la tarjeta de crédito Y eso lo controlan ustedes las mujeres Ustedes las mujeres Claro Porque yo cada viernes Yo sé lo que gasta y todo Cualquier cosa que yo mira Y en el banco yo le digo ¿A dónde fuiste? Porque gastaste tanto Muy bien Oye, y by the way Defendiendo a los dominicanos Los dominicanos no son infieles No, no No, eso no existe Si es porque es dominicano ¿Es dominicano? Sí Ok Más le vale Porque se la corto ¿Y tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Hondureña De Honduras Este es machetera Él sabe Él sabe que yo le he puesto una pistola en la cabeza Él sabe quién se mete No way Él se acabó este tema Sí Se acabó Bye Con razón Cuélgale a esa mujer Algo de Lorena Bobby Corta Digo, no La palabra no es corta Te... Cuélga Cuélga Cuélga, cuélga Pero muévete Cuélga Psycho Women Son otro tema Pero A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Gente de suena Lo escucho bien temprano Ahí no es muy bien Lo que nunca está abandonado A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Esta de suena Lo escucho bien temprano Y me río como loco Enrique Santos Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Henry Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete punto com Estás ready Para una buena Clavada Yo no estoy Para esta comer Que se vaya a ver a poner En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada telefónica Aló Si Francis Si si Hola soy tu vecino Mira estoy vendiendo En estos momentos Líquido para intermitente Y tengo un gran especial Cual vecino Roberto Que vio cruzar la calle Que te veo cada mañana Cuando tu vas a salir Tu quizás no me conoces Eso es parte del problema La verdad Ahorita te explico Mira lo importante Es que tengo dos galones De blinker fluid De líquido para intermitente Que te quiero vender Ahora mismo Por solamente 2.99 Es más te lo regalo Tu estas en tu casa Ahora mismo Te quiero regalar El líquido Para intermitente Mira yo Primero no te puedo decir Ni siquiera si estoy en mi casa Porque ni siquiera Se con quien estoy hablando Y no se que líquido es eso Eso para que ¿A qué se le pone eso? Para el indicador Para el intermitente Tic cu tic cu tic cu Tic cu Líquido que vaya En mi vida Le he puesto ningún líquido A mi carro de eso Y se lo harán No sé en el servicio Yo no sé No tengo por qué No sé ni destaparlo Ni sé por dónde se le pone Precisamente Y en tu vida Has utilizado un indicador Cuando sales de tu casa Y ese es el problema Que cada vez que te va Yo no sé que tú Tienes intenciones de doblar Usa el indicador Si usas el indicador Eso está ahí ¿Vas a volar a la derecha? Pon el indicador a la derecha Tiki 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 ¿Vas a volar a tu vela? Pon el indicador a tu vela Tiki 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 Toda la mañana Comiendo TV Yo no sé si vas para la derecha O si vas para la izquierda Si vas para el trabajo O para la casa de tu amante Aparentemente Son dos direcciones Totalmente distintas ¿Quién te dio mi teléfono? ¿Quién te dio mi teléfono? Lo conseguí aquí En la guía telefónica The Yellow Pages El mío Yellow Pages No, 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 no Dime quién te dio mi teléfono Dime ¿Cuándo fue la última vez Que utilizaste tu indicador? Quizás en Venezuela Cuando tú vives en Venezuela No usan indicadores Porque no tienen petróleo Para poder mover los carros Pero aquí Tienes que utilizar el indicador ¿Qué te pasa? Mira, ya va O sea, tú me estás llamando A mi teléfono personal Para decirme Cómo yo debo manejar No, para decirte Que no sabes manejar Eso es distinto Te estoy llamando Tu teléfono celular Tu teléfono personal Para decirte Que tú no sabes manejar ¿Quién te regaló la licencia? ¿A quién le robaste la licencia? Yo conozco a mi vecino Soy tu vecino ¿Cuál vecino? Aprende a manejar Mira, yo sé manejar, mi amor Yo sé manejar Camión, tractor, carro Lo que me pongas a manejar Ah, sí Porque donde yo vengo Manejaba todo lo que te dé la gana ¿Y por qué no me manejas? Yo desde aquí en este país Todo se resuelve con la policía Voy a averiguar quién eres Aló ¿Para qué tú quieres saber Quién soy yo? Tú quieres Tú quieres algo conmigo Yo quiero algo contigo Mira, carajito Yo te voy a averiguar quién eres Porque te voy a meter preso Porque tú lo que me estás haciendo Es un acoso Yo no sé quién Tú eres tú Ay, vía Ya tú no estás en la edad Para acosarte Vamos a hablar Mi amor, perdóname ¿Cuál es la edad? ¿Sabes tú qué edad tengo yo? ¿Tú me vas a ir conmigo en la mañana En el cuarto que yo tengo? No, porque siempre estás sentada en el carro Poniéndote mucho, mucho maquillaje Y nunca utilizando el indicador Y ese es el problema que tengo contigo Cuando vas a doblar Usa el indicador Tú lo que eres es un semerendo loco Y yo sí voy a averiguar quién eres tú Porque en este país sí se averigua Tú no estás No estamos en ningún país de Latinoamérica Donde las cosas pasan por alto Déjame en paz, chico ¿Qué te pasa? Oye, soy yo de nuevo ¿A qué hora vas a llegar hoy Para decirle a los muchachos Que se escondan? Porque cuando vas Vecino eres tú Yo en mi vida he conversado con nadie De mi vecino Nadie ni siquiera sabe Cómo yo me llamo Te tengo que decir la verdad Y perdóname ¿Qué? En lo que pasa es que yo estoy enamorado de ti Y quiero contigo Ay, ¿cuál? Chico, pero tú no ves el moreno Que se la pasa conmigo que es mi marido Te habla Enrique Santos Es el mismo Moreno Tu esposo que le dio un teléfono Para ir a manifestar Es una broma Es una broma Usa el indicador Usa el indicador Yo no uso, Enriquito, mi amor Un beso Ay, qué bello Y eso que hay un estudio Que dice que ustedes Las mujeres manejan mejor que nosotros Eso está por ver Manejamos Manejamos a los hombres, papi Un beso Eso Besito, mami Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Girl, girl, clandestino Tú vienes que todos los caminos No busques problemas Y no lo sé Lo sé Lo sé Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Tu pelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Las estupidezas Que se hablan aquí Fuera del aire Son peligrosas Acabamos de descubrir Qué animal Es DJ Extreme Y Gina está pasando lista Por aquí Según este El calendario chino El chino Extreme Es un conejo No, él es un cerdo No No Está comprobado Que es un conejo Y Enrique es un caballo No No, tú también No, Enrique es Conejo No, es más como una yegua Mira, lo que pasa Es que estoy tratando De convencer Estúpida Chumalita es a snake No me quiere dar El año de nacimiento No te lo voy a dar Dilo, dilo No, a la mujer No se le pregunta ¿Cómo eres? ¿No te están preguntando? A las damas no A las damas no I don't think so Después me quiere hacer brujería La mexicana Ay, por favor La blan Oye, good morning everybody Streaming live EnriqueSantos.com También estamos en el iHeart Radio app Listen, los tickets de compra Pueden provocar cáncer Infertilidad también ¿Qué te parece? Cada vez que vas al grocery store La sustancia CBS Attention CBS Que tienen I don't know if it's the actual one In CBS Pero you should Receipts in general Receipts in general Pero Están diciendo que los recibos La tinta que se usa Los recibos Ahora han descubierto Que puede ser Que cause obesidad Cánceres Específicamente en el caso De mama también Infertilidad también So tenga cuidado Con todos esos Los químicos De esos recibos No estén tocando eso Y específicamente en el caso De los niños Que no estén jugando Con los recibos Hasta que no investiguen Un poco más Y determinen exactamente Cómo pueden prevenir esto Se trata de un papel térmico Que si ves el ticket Con el tiempo Se va borrando La tinta Bueno Este es el papel Del que estamos hablando Y contiene Bisfenol A Así que Supongo que esto Más bien va para Por ejemplo Las cajeras Yo trabajé De cajera Mucho tiempo Y al dar Perdón No es tanto el tinte Sino el papel Que se usa Exacto Así que Ya no No puedes salir De la casa Entonces Que te lo mandes Por email Exacto Hay muchas tiendas Que lo ofrecen Digitalmente Que tú pones Tu email Julio Es verdad ¿Qué te pasa? Te estoy hablando Dime En privado Un día en te mandé Ay Bien Ok Óyeme Un mes sin alcohol Ayuda a dormir mejor Y a perder peso ¿Qué te parece? Te hicieron Hicieron un estudio Ahora durante 6 meses Con 800 personas Que tomaron parte En este reto ¿No? Lo hicieron el año pasado El 2018 Los resultados Fíjate tú La gente que no tomaron Alcohol Por un mes entero 7 de cada 10 participantes O sea que viene siendo El 71% Vieron mejoras En el sueño 57% Notó una mejor Concentración Cuando no estabas Borracha No necesariamente Borracho Sino que no bebían Alcohol Punto Que aburrido A mí no es por nada Pero estos estudios Es obvio Que si tú no tomas Por un mes Va a perder de peso Es como tú dices Si no como Voy a tener hambre Pero no Pero es que todo Depende a qué hora tomas Y qué estás tomando También Fíjate que más de la mitad De la gente También Vieron que la piel Les mejoró Cuando no tomaron alcohol Y casi el 60% Perdieron peso Eso explica La piel de Chusma Doctor Juan Que constantemente Está diciendo Y cada vez que subimos Nosotros comiendo Y estamos festejando Y celebrando Con una copa Está diciendo Dejen eso Dejen eso Yo me quiero estar Un poco gordita Y contenta Que flaca Y amargada Déjenme vivir Vivir Oye Oye Gina Tienes una Tú tienes dos hijas bellas Una de ellas Tú es favorita Repite eso Por favor Quiero saber si una de las niñas 844 Cuéntanos ¿Quién es tu padre favorito? No te oigo bien ¿Qué? ¿Hay interferencia? Sí, tengo que quemar la batería En los audífonos Ah, no, espérate Yo bajo la música Para que la entiendas bien Dale, Gina Dale la pregunta de nuevo ¿Cuál es tu padre favorito? Oye, qué mal Me cayó la colada esta Demasiado azúcar Voy al baño Ya regreso Qué difícil Se niega, se niega ¿Qué es eso? Yo no me niego Rey, Kozuna We sing ¿Cómo? ¿Qué me preguntaste? Tú mañana con Enrique Santos Buenos días Eh, se va a poner heavy la cosa Quiero saber ¿Quién es tu padre favorito? Quiero saber ¿Quién es tu hijo favorito? 844 Yes, Enrique 844-937-3674 Evelyn está en línea Tiene sus Tiene She has both her kids In the car right now Evelyn, good morning How are you? She's gonna lie Good morning ¿Cómo estás, Evelyn? Doing good She's gonna say hi To my lady first Dame, por supuesto ¿Cómo están? To my lady first Cámara uno Hi What's your name? Hi Say hi What's your name? Hablale en español ¿Cómo te llamas? Samantha Muy bien ¿Y tú cómo te llamas? Carlos What is your name? ¿Cómo te llamas? Evelyn, ¿tú no le enseñas a esos niños cómo decir su nombre? No saben español Hablan con strangers They hear you guys every morning And now they're just shocked To call in That you guys answered ¿Es Carlos y Samantha? Carlos, Samantha y Xavier Estoy sonda porque yo no escuché nada de eso Estoy sonda Sí, lo más probable ¿En qué momento mencionaron los nombres, tú? Lo más probable Al principio, Chumadegui, presta atención So what happens when you get to bed You're hearing them Ok, what age ¿Qué edad tienen? Carlos, Samantha y Javier Xavier 11, 3 y 6 Oye, ¿y tus hijos no saben hablar, eh? ¿Verdad que hablen ellos? ¿Quién está nerviosa? ¿Quién es la favorita? ¿Quién es la favorita? ¿Tu mamá o tu papi? ¿Papá? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu padre? ¿Por qué? I don't know ¿Por qué siempre la que regaña es la mamá? ¿La que disciplina es la mamá? ¿Y el papá es el él? ¿Es mamá stricter? Sí ¿Quién es la mamá? ¿Carlos? Ahí tienes ¿Qué school do you go to, Carlos? ¡Mario Academy! ¡Mario Academy! ¡Mario Academy! Bueno, hoy cuando llegas a la casa, mami te va a dar un chancetazo ¡Oh, yeah! ¡Ea, ea! ¡Carlytos! ¿Quién es la niña? ¡Pue la niña! ¡Samantha! ¡Hola, Samantha! ¡Es tu mamá, la señora! ¡I love you! ¡Hola, Issa! ¿Qué school do you go to? ¿Y your mother academy, too, for the school age? ¡Ay, no la confundas! ¿Ya? ¡Ah, tú ves que ya me entendió! Bueno, you have a good age, John, en el school age, John... ¡Exacto! ...y you, a concentration, your education... ...sí... ...ok? ¡Ah, no la confundas! ...y yo... ...qué sí... Bueno, besitos, ok, Samantha... ...ok... ...I love you... ...gracias Samantha, thanks Carlito y Xavier... ...eh... ...Evelyn, ¿y cuál de esos tres niños es tu favorito? ¡Oh! 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 ¿Cuál de los tres es tu favorito, Evelyn? They know... ...they know already... ...what is who we... ...the one... ...the little one, Xavier... ¡Oh! It's always the little one... ...the mommy... ...people always say that there's no favorite one... ...but everybody needs to stop lying and say the truth... ...there is... ...there you go... ...say the truth... ...hey, especially after Carlos just said that he likes his dad more than mom... ...hello... ...and Xavier's a very cool name... ...hey, I love you guys... ...you have a beautiful day... ...gracias, Evelyn... ...and your beautiful kids... ...Carlos, Samantha y Xavier... ...thank you very much... ...844... ...yes, Enrique... ...ahí está José y Yamín... ...José y Yamín... ...hello, buenos días... ...buenos días, Enrique Santo... ...buenos días... ...estos sí están activados... ...estos sí están activados... ...estos sí están activados... ...cuántos que edad tienen ustedes... ...cinco... ...y siete y seis... ...siete y seis... ...se confunden porque... ...Yazmín cumple años el sábado... ...ok... ...Happy Birthday, Yazmín... ...Happy Birthday, Yazmín... ...ya, que lo cambié, lo cambiamos... ...Yazmín, Yazmín... ...porque lo que pasa es que... ...si te metes en el Happy Birthday completo... ...es demasiado largo... ...entonces más fácil de decir... ...Happy Birthday, Yazmín... ...Happy Birthday, Yazmín... ...ok... ...ok, perfecto... ...it's Saturday, so Happy Birthday to her... ...siete y seis... ...a ver, José y Yazmín... ...quién es... ...favorito... ...mami o papi... ...Mami... ...y por qué mami... ...oye, espérate, espérate... ...la niña dijo mami... ...perfecto... ...Mami... ...y José Miguel dijo mami... ...y Yazmín dijo papi... ...ok, vamos a comenzar con las niñas primero... ...Yazmín... ...papi... ...¿qué papi? ...¿quién es favorito? ...Yazmín, Yazmín, déjame hablar con Yazmín primero... ...¿vale? ...¿quién es favorito? ...Papi... ...¿papi? ...¿y por qué papi y no mami, Yazmín? ...papi... ...porque... ...porque... ...porque lo quiero con el corazón... ...y mami, ¿con qué la quieres? ...con el pie... ...con la chocleta... ...¿quién te regaña más, mami o papi? ...mami... 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 ...mami más estricta... ...sí, para la madre le está dando todas las respuestas... ...sí, sí, sí, cheater... ...cheater... ...vamos con José... ...José... ...sí, dice así... ...José, ¿quién es tu padre favorito, mami o papi? ...mami... ...y por qué mami? ...porque yo estoy aquí conmigo... ...ahí está... ...y es un día... ...y es un día especial... ...para mí... ...y por qué es especial, a ver... ...porque puedo estar con mi mamá aquí... ...qué bonito... ...muy bueno, por hablar bien de mami... ...cuando salgas del colegio hoy... ...ya te va a llevar al Choc y Chiz, ¿ok? ...te gustó, ¿verdad? ...víjalo, José, sacaña... ...lleva a los niños y al Choc y Chiz, ¿oíste? ... ...qué clase de clama... ...qué clase de clama... ...enrique, José Miguel, te quiero decir una cosa... ...dime, José... ...un pastelito... ...de pastelito... ...de pastelito... ...tostadas y huevotito... ...y huevotito... ...eso le encanta... ...y huevotito... ...y huevotito... ...papi, esto es para ti... ...José, I love you... ...y mom and dad love you too... ...porque a veces se ponen hasta llorar... ...porque no la pueden escuchar... ...oye, eso va, esto es para ellos... ...José y Yasmín... ...lo quiero... ...y, suena mi alarma... ...estoy tarde... ...y mi trabajo... ...voy a perder... ...estoy home over... ...clase de hambre... ...y se me antoja... ...un pastelito... ...dos pastelitos... ...tres pastelitos... ...tostadas y huevo frito... ...dos huevos fritos... ...tres huevos fritos... ...tequeños... ...de un pastelito... ...de los amólicos soy el Prince... ...entrepresentation with the old tints... ...láguenme bajado unos cuantos... ...los conté ya fueron como cien... ...ando en nota como panfilo en La Habana... ...el único que yo te pido es jamás... ...la caneca bajo la almohada... ...y mi croquetá preparada... ...espera, tengo una botella entera... ...pero las tripas me suenan... ...me caí por la escalera... ...tremenda borrachera... ...tremenda comedera... ...me dio hasta... ...esto no te lo había dicho pero... ...yo quiero... ...un pastelito... ...dos pastelitos... ...tres pastelitos... ...tostadas y huevo frito... ...dos huevos fritos... ...tres huevos fritos... ...de queños... ...pa, piqui, pepa... ...anoche cogí la borrachera de mi vida... ...me tomé cinco hoteles de tequila... ...manejando y no tengo vía... ...eso solo se me quita con comida... ...quiero un desayunote... ...espero que en el camino yo no choque... ...que no me bote... ...espero que el olor al corno se note... ...pense que te aboqué... ...y miré por el espejo y venía la ley... ...mise el guapo y me echaron hasta pepper spray... ...por un pastelito... ...dos pastelitos... ...un pastelito... ...tostadas y huevo frito... ...dos huevos fritos... ...un huevo frito... ...de queños y un contadito... ...tremendante lo que es... ...tremendante lo que es... ...para los chamacos... ...¿quién es tu padre favorito? ...y para los padres... ...¿quién es tu hijo favorito? ...844 y ese Enrique... ...vámonos con Ariel... ...Arielito, buenos días, papi... ...Ariel... ...papi... ...Hola... ...¿cuántos años...? ...Hola... ...Hola, papi... ...¿cuántos años tienes, Ariel? ...Cinco... ...¿cinco añitos? ...¿y quién es tu padre favorito? ...¿mami o papi? ...papi... ...¿y por qué? ...¿y por qué papi? ...y escuchamos a mami ahí al lado... ...¿y por qué papi? ...porque me quiero mucho... ...ay... ...porque me quiero... ...ay, que se olvide de la dona... ...que me había pedido... ...ay, don... ...me encanta la honestidad... ...porque papi no le compro a la dona... ...la compro yo... ...¡ay, Ariel, te fastidiaste... ...que los niños son los más honestos... ...oyeme, gracias por escuchar... ...I love it... ...Caterina está en línea... ...buenos días, Caterin... ...Caterin... ...Hola... ...Hola, ¿qué tal? ...¿cuántos años tienes? ...10... ...yo tengo dos... ...dos... ...¿de qué edad tienen? ...la niña 7... ...y el niño 4... ...¿y cuál de los dos es tu favorito? ...uf... ...el chiquito... ...porque es más cariñoso... ...pero la otra... ...la niña siempre me pide... ...cariño... ...porque dice que... ...yo no la quiero... ...pero es que el niño es más cariñoso... ...pero por qué... ...porque piensa ella... ...porque piensa ella que tu no la quieres... ...porque no le compraste el iPhone... ...para las navidades o algo... ...ok... ...no, no, si yo me pido... ...iPhone, computadora... ...y iPad... ...ah, no, qué bueno... ...¿Qué guau... ...¿qué guau... ...¿cuál de la adopción? ...¿qué guau... ...no, expensive-ass kids? ...oh, my God... ...they all are in this day... ...yo creo que cuando cumpla los 10... ...me va a pedir para un carro... pues debería de darte pero yo a los 9 años ya estaba manejando y tenía 3 trabajos oye ven acá han encontrado ustedes los padres que los primeros niños o los segundos son los más cariñosos, en el caso tuyo tú dices que la niña que es más jovencita es más cariñosa el niño es cariñoso el niño es cariñoso porque es chiquito porque uno le gusta comerse, darle besos y tú sabes que los niños van más a las mamás y las niñas van al papá y lo hemos confirmado ahora en esta parte de llamada que hemos tomado aquí, que las niñas que están llamando dicen que les gusta más a papi y las niñas que están llamando al revés, los niños que están llamando dicen que les gusta más mami, y al revés con el caso de las niñas porque somos más estrictas con las hijas a nosotros nos toca eso es así mismo gracias Enrique, los quiero mucho Katherine, gracias a ti por escuchar besitos, ¿en qué trabajas Katherine? ¿en qué clase de trabajo haces? yo en una oficina en el Doral en el Doral, saludos es que lo que hacen en esta oficina tendrás numeritos ahí de fecha de nacimiento y de seguro social te vas a pagar la información ¿oíste? Katherine sí, yo chequeé los créditos de todo el mundo ¡ay, aguanta! me tienes que pasar el nombre de los machos que estén por encima de los 800 ok, cuando lo encuentres yo te llamo aguanta ahí, vamos a ir a tu y yo cuidado Katherine que puedes terminar presa si le hace caso a ella no te asocies con ella en el caso tuyo con tus dos hijas ¿alguna de las dos es más cariñosa contigo? la mayor o la menor las dos son muy cariñosas la mayor es como un gatito que le gusta siempre abrazarme y acurrucarme y a veces la menor pero yo creo que cariñosa conmigo es la mayor se me pega más ¿pero cuál de las dos quieres más? ¿cuál de las dos quieres más? ¿cuál es tu preferida? a veces la mayor la que recoja su cuarto más rápido y la que no me haga gritar la mayor me hace enojar mucho ¿cuál no fue la última vez que una hija tuya te hizo gritar? ayer ¿por qué? porque a veces no levantan su plato no lavan sus cosas hay que darles un buen grito ¿cuál fue la que hizo su tatuaje? la mayor ah, pues es la menos favorita la que me hace enojar no Gina, I've never seen you mad can you give us an example of how you scream at them when I don't get up in the room we have never seen Gina mad we've never seen any of us mad no, we've seen her no, ella, ella, ella a Julio Julio? a todos las mañanas todos los días no, no, pero mad genuinamente la que le sacó el hígado pero no vamos a hablar de eso it's violent no cambies el tema ¡Valeria! ¿es tu preferida? no, es que yo digo cuando les grito ah, yo entendí que ese era el nombre de la preferida entonces, la menos no, la menos preferida es Melaria que siempre está gritando entonces Gina Olmos acaba de admitir que detesta a su hija pero no provoca gente que no, ella nunca dijo eso Chuma Lady coming up next 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 próximo con Enrique Santos ¿por qué dijiste eso, Gina? que no la quiere volver a tu casa oh my she never said that Chuma Lady a las 2 oh my god la clavada telefónica viene a continuación le dijimos a Alfredo que tiene que ir a trabajar el lunes día de Martin Luther King después de que él ya lo tenía libre el lunes usted me aparece aquí a las 7 de la mañana para abrir la tienda porque yo me voy para la playa y yo no voy a trabajar oye, pero yo igual tenía playa para la playa no puede ser cancelado por eso soy manager yo no voy a discutir más contigo tú vas a trabajar el lunes y yo me voy a tomar el día libre porque bastante ok, bastante trabajo yo aquí me parto los por todos ustedes eso viene a continuación no te lo pierdas buenos días mucho relajo relajo música y todo lo que necesitas para comenzar tu día Enrique Sangos regresa morning Ivan love you Rosie, besitos la clavada es presentada por los abogados Canary Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com ¿Estás ready para una buena clavada? clavada clavada yo no estoy para estas conmigo que se vaya a ver a poner las en la espalda pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar así que vete para la con la clavada telefónica hola aló oye magali no, no es magali Frank no, tampoco quien habla te habla Alfredo Alfredo contigo mismo es que estoy llamando todo el mundo aquí en el schedule que tienen que trabajar que tienen que trabajar el lunes oíste pero este lunes es imposible este lunes nos habían dicho que era libre oye te estoy diciendo yo como manager ok que debido al cierre del gobierno el government shutdown ok estamos corto de empleado y tú tienes que venir a trabajar el drive through ok el monday oye pero escucha a mi no solo eso sino que además aparte de que era mi día libre también es mi día de no trabajo quien te dijo a ti que está libre que tú tenés el día libre quien quien te lo dijo es que ese es el día de Martin Luther King debido al cierre del gobierno eso ha afectado los trabajos de todo el mundo ajá pero es que eso ha afectado al gobierno yo trajo para un day truth no oye oye tú resides en qué país en qué país vives tú ajá acá en los Estados Unidos United States of America Play of Legends to the Fly United States of America exactamente America America beautiful for special sky forever grand sol green forever purple mountains cave Billie Jean it's not my son el lunes tú te me apareces aquí a las 7 de la mañana para abrir la tienda porque yo me voy para la playa y yo no voy a trabajar oye pero yo igual tenía playa para la playa no puede ser cancelado por eso soy manager yo no voy a yo no voy a discutir más contigo tú vas a trabajar el lunes yo me voy a tomar el día libre porque bastante ok bastante trabajo yo aquí me parto los por todos ustedes no me parece justo yo tenía mi día libre aparte que es el día de Martin Luther King o sea doble día libre ¿qué hago con mis planes? me parece gusto prefiero dejarte de trabajar ¿tú eres afroamericano? no no soy afroamericano al contrario latino entonces tú vas a ir si tú tienes el día libre vas a hacer algo para recordar al doctor Martin Luther King no voy a estar en la playa entonces a ver dime tanto que quieres celebrar el día de Martin Luther King que no quieres trabajar dime una famosa frase del doctor King a ver dime una frase famosa del doctor King a ver dime ay what a half dream what ¿qué? ay what a half dream mira me estás en ok ajá pero yo te voy a pedir un favor yo quiero que te identifiquen porque hasta donde yo tengo sentido la manager es Dolores yo no había escuchado ninguna persona que fuese masculina que fuera mi manager ajá además hasta el momento no te ha faltado el respeto por el contrario yo lo que he tratado es decirte que mi día libre de la semana siempre es los lunes y que por coincidencia este lunes que es día feriado tampoco me tocaba trabajar take it easy cálmate primero y antes que todo te tienes que calmar a Dolores el que se tiene que calmar es usted que me está mostrando las cosas y que además oye mira mira yo soy el nuevo manager y lo primero que hice cuando viví aquí fue votar a Dolores ok porque me la encontré fumando marihuana en el baño ya Dolores no trabaja aquí ok y si tú es imposible la manera de Dolores sería imposible además una mujer bueno hija una mujer además por toda bueno chicos es lo que yo puse es lo que yo es una grisadera de verdad yo lo precié que te me calles eso fue lo que le reporté yo a la compañía y si tú no te callas vas a hacer el próximo despedido y yo ok me creen a mí a la compañía que me creen a mí no te van a creer a ti que tú lo que eres aquí es un peño yo soy el manager y si sigues hablando dime ahora vas a venir a trabajar el lunes si no te voto ahora ya para no bueno votenme con todo pero yo bueno ya despedido quieres que lo haga en inglés o quieres que te lo haga en español hágalo como usted le dé la gana en inglés en español en árabe en como quiera en español y a lo presidente Trump estás despedido para en inglés you are fired to the ok bueno despedido y todo pero me voy para la play tú te quedas trabajando y te lo juro que voy a tratar de averiguar dónde está Dolores porque tú eres un par santo papi Dolores sigue ahí te habla Enrique Santos es una broma telefónica la clavada telefónica no vale hasta cuando Enrique ay que clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada la clavada telefónica de Enrique Santos ya sigan ya made in china plástica eso está muy duro no es natural no a grande los senos van a explotar eso va a explotar ay no inyectes esas nalgas no aguantan más y se ven fatal plástica 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 tú eres plástica 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 tú eres plástica 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 tú eres plástica 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 RON NOMBE Estas entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es CON EXTREME No hablas mucho Date pista Siga rompiendo Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Súbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Streaming live EnriqueSantos.com Estamos en el iHeart Radio app También ahí no puedes Escuchar Wherever you go Download it today Good morning everybody El IRS le pide A casi 50,000 empleados Regresar a trabajar Sin paga The government shutdown But if you don't come back We're not gonna get our IRS income tax return checks Please come back Baby come back And do my income tax Esa es la nueva parodia De los Parodia Kings Parodia Kings YouTube está prohibiendo ahora los videos Los retos estúpidos Y las bromas peligrosas Porque hay mucha gente que se están hiriendo Van a tener policías virtuales Que van a estar al tanto De cualquier reto Que se haga Cualquier convocatoria Para hacer alguna locura Van a bajar los videos Para evitar que se Que se propaguen Y se hagan virales Y aquellos que rompan Las reglas Que rompan Las reglas Que rompan Las reglas Que le van a dar Dos o tres Macaranzos Los policías Y que pasa cuando eso Porque muchas Sabes que YouTube Le paga A mucho Se paga Después de cierta Cantidad de views Y si pierde la cuenta Entonces pierde Todos los followers Que tiene Y es bien difícil Para empezar otra vez Recuperarlo Tenga cuidado Los que estén subiendo Específicamente Con los retos Si son peligrosos Ya YouTube Police Te va a tumbar eso Bueno ¿Qué te parece este estudio? Ladies and gentlemen Get ready Ladies and gentlemen Está comprobado Y vamos a aprovechar Ya los chamacos Están en la escuela ¿Verdad? Sí Ok, podemos hablar Entre adultos Aquí nosotros Muy bien Ladies and gentlemen Los psicólogos Lo han confirmado ¿Qué? Esto es Las universidades Wayne Illinois Oeste En los Estados Unidos Decidieron hacer Una investigación Muy experimental Con 83 hombres Straight Heterosexuales A quienes acompañaron A varios bares Cercanos Los resultados Cuando están borrachos Los hombres Se sienten atraídos A otros hombres ¡No! ¡Ay! ¡No! Cuando toma Se le moja la canoa Se le desbloja ¿Cuál ha sido tu experiencia Con esto? 844 No one's gonna call Yes, Enrique 844 937 3674 Esto es el primer Descubrimiento del ano Digo, del año ¡Del año! ¡Salud, boleta! ¡Salud! Jaro ya descubrió Ese ano Oye, pero vamos a hablar claro Sin pena Estamos hablando claro Sin pelos en la lengua Si tú como mujer Has estado casada O estado en una relación Con un hombre Que te diste cuenta Que O quizás estás en esa relación Ahora mismo Y lo amas igual Pero quizás le da por Tú sabes Mirar a otros hombres Y quiere hablar con otros hombres O se sienta atraído Por otros hombres Tu pareja Al momento que toma 844 Y él, Enrique Siempre se ha hablado de esto Pero esta es la primera vez Que yo veo Un estudio semejante Que básicamente confirma Lo que siempre hemos hablado Y las bromas Y los chistes Que se han hecho Por los años Los siglos de los siglos Gina Estos investigadores Y los psicólogos Llevaban a los hombres A tomar Y les mostraban videos A lo largo de la noche Les iban preguntando ¿Con quién tendrías sexo? Y primero se enfocaban A las mujeres Y conforme se iban Tomando más tequilas Iban aflojando Otras partes del cuerpo Y preferían tener Relaciones sexuales Con hombres Esto lo realizaron En una barra Con miembros del Navy O de los Marines Harold Harold Saca la cara Y la voz por tus Marines Harold Pero ven ¿De quién a ustedes Le dijo que eso Hey Como dijo Obama Don't ask don't tell In the baby Confirmado No Obama me lo confirmó Alright Cuando están borrachos Los hombres se sienten Atraídos por otros hombres Dice este estudio Enrique Ah no Se va a olvidarlo No Enrique al revés Cuando se da pa'l el tequilazo Le gustan las mujeres Ah no A ver De ese Ah no Lleva tres La esposa de Harold Me lo confirmó Vamos a hablar con Chris ¿Con tu novio? No Otro Chris Chris linea uno Hi Chris Hello ¿Cómo estás? Es por dejar de perder Mucho más leri Que tu novio ¿Cómo fue? tú mi novio no soy el novio de nadie yo soy casado con mi mujer pero tú eres el empresario puertorriqueño que vende la capurria cómo estás body body hay rumores de que aunque tú estás casado como te metes el pitorro ya tú sabes no me gusta lo que pasa si pero para tener sexo contigo que está borracha y tú sólo está porque no te nunca te cambia hola hola soy maiko rianzo arrique santos dj street la línea Piña, piña, se acabó el pan Ya no hay pan Piña, piña, piña es lo que hay Se acabó el pan Es pan con piña Se acabó el pan Lo que hay es pan con piña Pero se acabó el pan Es pan con piña Se acabó el pan Lo que hay es pan con piña Pina, pina, simpán Pina, everybody Pina, me encanta Pina, gotta have me some Pina, I love it Pina, colada Pina, rique santo Seña tu mañana Pina, come mucha Pina, se acabó el pan Number one Ay Dios mío Qué escándalo Un nuevo estudio Son dos universidades prestigiosas de los Estados Unidos Han realizado un estudio Y han logrado confirmar lo que siempre se ha hablado Cuando están borrachos Los hombres se sienten atraídos Por otros hombres 844 Yes Enrique Dalila, buenos días Dalila Delilah Hola Enriquito El mejor Hola Delilah Hola Delilah Cuenta Esto es verdad Enriquito Todos se hacen los machos Y al final todos lo tienen escondido Yo me he casado siete veces Y cuando empiezan a Siete veces A ningún Todos te dicen No, a mí no me puedes tocar ahí Y nada más que le das el primer masajito No te lo usas Yo no quiero creer eso Ok, pero espérate, espérate Espérate un momento Por el simple hecho, Dalila De que le gusten masajitos Cierta parte del cuerpo No necesariamente significa Que le gusta El sexo con otro hombre O que sean gays Enriquito 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 Yo me avanceé al estudio Cada tres años Niña, oye, mejor cuelga el teléfono Y escóndate Me odias tu nombre verdadero Porque Vamos a ver Claro O sea, los siete veces Y los siete hombres han terminado gays O sea, eres tan mala Eres tan mala Que los hombres se van pa'l otro lado No, 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 no Ya de estudio, chumale Y yo me avanceé al estudio Cada tres años Hay que cambiar Oh, cinco, cinco Dalila, gracias por escuchar, mami Vamos a pasar con Leydin Buenos días Y donde están los machos Que abren los hombres Cuál ha sido la experiencia Oye, by the way Que sean honestos Sean honestos Se han dado cuenta Hay hombres que quizás Tienen esto y dicen ¿Sabes qué? Mejor no tomo porque No sé, o sea Estoy en una relación con mi mujer Me gustan las mujeres Pero siento que cuando tomo De vez en cuando Se me va un poco el avión It's okay to admit it A ver, Julio Oye, que ella dijo Por eso que Julio dejó de beber No, no, yo no tomo Mira, ella dijo Que cuando le dan masaje Al hombre En la parte del cuerpo Que le estaban gustando Pero acabo de hacer Un Google search Y dice que El G spot Or P spot How they call it for male Is in the prostate So, that's why I guess she was Se sienten más estimulados Pero, pero She's in there first In the first place Sí, ¿qué hace ella? ¿Por cuál es el interés De ella de estimular Al hombre en esa parte? No entiendo Pero bueno ¿Es it Ledin? Ledin 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 Ledin, le dio Ledin Consejo Ledin y le gustin No, yo No, no Mira Esa fue una relación Que yo tuve Fue mi primer relación Que yo tuve Él es mi primer esposo Tengo de hecho Dos tiempos con él Él llegó súper borracho Pero pasado de borracho Con mi sorpresa Fue de que yo pensé Que él iba a querer Algo otra cosa Tú sabes Íbamos a hacer cositas Y mi sorpresa Fue cuando Él me dijo Que quería que le metiera Un palo por tu Vamos a pasar La próxima llamada Tú estás para hablar En overtime Tú puedes hablar En nuestro podcast Quédate ahí Que vamos a hablar Contigo en nuestro podcast Enrique Santos En overtime En el iHeart Radio App ¿Qué pasó con Ledin? Y el palo de Escoba Y su esposo Cuando llegó a la casa Borracho Que yo limpia la casa Por lo menos Le dieron ganas de limpiar Sí Vamos mejor a hablar Con Kevin Buenos días Kevin Sí Buenos días Buenos días Buenos días Kevin ¿Cómo estás? Así me pasó Un día estaba en una fiesta Y terminé en el baño Con mi amigo Todo loco ¿Pero tú sientes Que eres un tipo Straight ¿Heterosexualo? Yo soy hombre Pero me pasé Y eso fue Pero eso fue algo Que provocaste tú O provocaron tus amigos O como Él y yo Él y yo Sí Pero ¿sabes qué? Si tú cierras los ojos De Yes Mientras que está No, mientras que está pasando Si no cierras los ojos No eres gay No vale No vale Ah, no está bien Tú cerraste los ojos No soy gay ¿Tú cerraste los ojos? Ya no me acuerdo No te acuerdo Bueno, si quieres Si quieres probar de nuevo Te espero aquí en la barra Quédate, vamos al Juro Te espero hoy A las 9 de la tarde Vamos a vernos ahí Giselle, quédate ahí Voy contigo ahora Dice Giselle Que tenía un novio Que aflojó Vamos a ver Vamos a ver Dime Jaro Tú sabes que la mujer Es más frecuente Y lo ves Porque la mujer Después del par de tequilazos Tú la ves Que se entran No, no Es igual Es igual de común Y este estudio Lo ha confirmado Es tan común Como O quizás O quizás Hasta más común Todavía Entre mujeres Entre hombres Lo que pasa Es que la sociedad Lo ve más Y los hombres Lo ven sexy Que vean dos mujeres Pero es bien Super tabú Come on ¿Cuántos Los primos se exprimen? ¿Cuántos? En el caso de los varones Cuando se están criando En mejor amigo Con los primos Y empiezan a descubrirse Y los chistes Y a jugar Y ese tipo de cosas It happens It's natural Y se les pasa el alcohol Y A ver ¿Con qué experimentaste tú Harold? No, no Espérate Espérate Te pongo nervioso No, no, no Estamos en overtime Estamos haciendo overtime Ok Si el overtime De hoy va a estar encendido En el iHeart Radio App Enrique Santos En overtime Y nos quedó un cuento Del palo de escoba Y vamos a hablar de eso En el overtime ¿Qué marca fue? We'll find out We'll find out Y le puedes preguntar a ella Ok Si nos acaba de sintonizar Estamos analizando Esta cuestión Esto es noticia No es un invento mío Los psicólogos De dos universidades De Wayne Y también de Illinois Oeste Del Estados Unidos Decidieron hacer un estudio Y los resultados Cuando están borrachos Los hombres Afloja Le gustan otros hombres 844 Yes Enrique 844 937 3674 Nos quedamos con Giselle Giselle dice Que tenía un novio ¿Qué? ¿Tenías un novio Que qué Giselle? A ver Michelle No Giselle Ah, Michelle Perdón El pronóstico está mal escrito Giselle Mira, sí Bájale el volumen De radio Muchacha Bájale el volumen De tu radio Escúchanos solamente Por teléfono A ver Dale Ok Él quería que le metiera Un dedo No Ok No hay que ser tan Sí, por favor Le gustaba Sin tanto detalle Le gustaba Está claro Ok Y tú ¿Qué tiempo Duraste con él? Un año Pero yo Lo enteré Muchísimo después Pero ya Él después me confesó Que sí Le gustaban las dos cosas Le gustaban las dos cosas Acaba de darse a conocer Que su esposo por 10 años Que también es un actor Desde el principio le dijo Mira, yo soy bisexual Y yo te amo O sea, en este momento de mi vida Yo te amo a ti Era una pareja De hombre y mujer Después de 10 años de relación Decidieron separarse Porque él ahora está enamorado De otro hombre Yo creo que es importante Ser honesto con tu pareja Sin importar Lo que te gusta Te gusta Lo que te da coquilla Te da coquilla Oye, yo siento esto Y ser totalmente transparente Con tu pareja Yo siempre lo supe Dile a tu mujer Dile que te gustan los hombres Cuando toma cerveza It's not a big deal, Harold Si una mujer Le confiesa a su marido Que a ella le gusta a la mujer El marido está súper contento Pero existe una mujer Existe una mujer Que esté contenta De que a su marido Le guste otro macho Vamos a preguntarle a María Si es el caso de ella María, buenos días María, ¿cómo estás? Hi Buenos días Buenos días No, yo no Bueno, yo sí estoy de acuerdo Con el Con el estudio Con el estudio Sí, pero sabes que Es verdad Cuando se toman Las hormonas Se alborotan Los hombres Se quieren con hombres Pero yo creo que Es más común en mujeres Yo creo que es más aceptable Mujeres Pero es tan común Como en el caso Los hombres Como en las mujeres Lo que se habla menos Tienes toda la razón Porque es que A los hombres Les gusta ver a dos mujeres Y a las mujeres Les gusta ver a otras mujeres Besándose ¿Me entendió? Es más Es más tabú con los hombres Oye, entonces tú me dices Cuando los hombres Van a ver fútbol Soccer Oye, voy a Casa Rabón Para ir a ver el soccer A jugar dominos Tú no sabes En qué momento Los vas a encontrar En el baño Este tema pica Y se entiende Obviamente Lo vamos a retomar Mañana Gina, hoy estoy invitando A los machos Del show A ver Te quedaste fuera Pura risa Con el que más regala En tu radio Enrique Santos Hola mis amigos Enrique Santos Y continúan las audiciones A ciegas En la competencia Número uno De la televisión La Voz Alejandra Guzmán Luis Fonsi Carlos Vives Y Huicín Están armando sus equipos Que por cierto Los competidores Tienen tremendo nivel Y están poniendo Todo su talento Para impresionar A los coaches Y obligarles a girar las sillas Así que no pueden perderse Las audiciones a ciegas De La Voz Y a apoyar A tu team favorito La Voz Domingo A las nueve de la noche Ocho Centro Solo por Telemundo La clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica Aló Si Francis Si si Hola soy tu vecino Mira estoy vendiendo En estos momentos Líquido para intermitente Y tengo un gran especial ¿Cuál vecino? Eh Roberto Que vio cruzar la calle Que te veo cada mañana Cuando tu vas a salir Y tu quizá no me conoces Eso es parte del problema Ahorita te explico Mira lo importante Es que tengo dos galones De blinker fluid De líquido para intermitente Que te quiero vender Ahora mismo Por solamente 2.99 Es más te los regalo Tú estás en tu casa Ahora mismo Te quiero regalar El líquido Para intermitente Mira yo Primero no te puedo decir Ni siquiera si estoy en mi casa Porque ni siquiera sé Con quien estoy hablando Y no sé que líquido es eso ¿Eso para qué? ¿A qué se le pone eso? Para el indicador Para el intermitente Ticu 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 En mi vida Le he puesto ningún líquido A mi carro de eso Y se lo harán No sé En el servicio Yo no O sea No tengo por qué No sé ni destaparlo Ni sé por dónde se le pone Precisamente Y en tu vida Has utilizado Un indicador Cuando sales De tu casa Y ese es el problema Que cada vez que te va Yo no sé Que tú Tienes intenciones De doblar Usa el indicador Si usas el indicador Eso está ahí Vas a doblar a la derecha Pon indicador a la derecha Tiki, tiki, tiki Vas a doblar a tu edad Pon indicador a tu edad Tiki, tiki, tiki Toda la mañana Conmigo te veo Yo no sé Si vas para la derecha O si vas para la izquierda Si vas para el trabajo O para la casa de tu amante Aparentemente Son dos direcciones Totalmente distintas Entonces Oye ¿Quién te dio mi teléfono? Lo conseguí aquí En la guía telefónica The Yellow Pages El río Yellow Pages No, no, no Dime ¿Quién te dio mi teléfono? Dime ¿Cuándo fue la última vez Que utilizaste tu indicador? Quizás en Venezuela Cuando estuvimos en Venezuela No usan indicadores Porque no tienen petróleo Para poder mover los carros Pero aquí Tienes que utilizar El indicador ¿Qué te pasa? Mira, espera Ya va O sea, tú me estás llamando A mi teléfono personal Para decirme Cómo yo debo manejar No, para decirte Que no sabes manejar Eso es distinto Te estoy llamando Tu teléfono celular Tu teléfono personal Para decirte Que tú no sabes manejar ¿Quién te regaló la licencia? ¿A quién le robaste la licencia? Yo conozco a mi vecina Soy tu vecino Soy vecino Aprende a manejar Mira, yo sé manejar Mi amor Yo sé manejar Camión, tractor, carro Lo que me pongas a manejar Ah, sí Porque donde yo vengo Manejaba todo lo que te dé la gana ¿Y por qué no me manejas? Yo de que aquí en este país Todo se resuelve con la policía Voy a averiguar quién eres Aló ¿Para qué tú quieres saber Quién soy yo? Tú quieres Tú quieres algo conmigo Yo quiero algo contigo Mira, carajito Yo te voy a averiguar Quién eres Pero que te voy a meter preso Porque tú lo que me estás haciendo Es un acoso Yo no sé quién Tú eres tú Ay, vía Ya tú no estás en la edad Para acosarte Vamos a hablar Perdóname ¿Qué edad? ¿Sabes tú qué edad tengo yo? ¿Tú me has visto bien la mañana El esfuerzo que yo tengo? No, porque siempre estás sentada En el carro Poniéndote mucho, mucho maquillaje Y nunca utilizando el indicador Y ese es el problema Que tengo contigo Cuando vas a dolar Usa el indicador Tú lo que eres es un semerendo loco Y yo sí voy a averiguar quién eres tú Porque en este país sí se averigua Tú no estás No estamos en ningún país de Latinoamérica Donde las cosas pasan por alto Déjame en paz, chico ¿Qué te pasa? Oye, soy yo de nuevo ¿A qué hora vas a llegar hoy Para decirle a los muchachos Que se escondan? Porque cuando vas Cuando viene Tú no estás en ningún país de Latinoamérica ¿Qué sé yo qué vecino eres tú? Si tú yo no en mi vida He conversado con nadie De mi vecino Nadie ni siquiera sabe Cómo yo me llamo Te tengo que decir la verdad Y perdóname ¿Qué? Lo que pasa es que yo estoy enamorado De ti Y quiero contigo Ay, ¿cuál? Chico, pero tú no ves El moreno que se la pasa conmigo Que es mi marido Te habla Enrique Santos Es el mismo Moreno Tu esposo que le dio el teléfono Para llegar a manifestar Es una broma Es una broma Es una broma Usa el indicador Usa el indicador No lo uso, Enriquito, mi amor Un beso Ay, qué bello Y eso que hay un estudio Que dice que ustedes Las mujeres manejan mejor que nosotros Eso está por ver Manejamos Manejamos a los hombres, papi Un beso Eso Besito, mami Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Xtreme Báilame La clavada telefónica Subtenida La clavada telefónica Seudida Seudida Enrique